Desde hace aproximadamente ocho días, líderes comunales del barrio La Victoria y sus alrededores se han unido para realizar varias jornadas de desinfección en las zonas comunes de estos sectores de San Gil. Consiste en lo siguiente, ahorita con el Rojas Pinilla pues la Junta nos pidió la colaboración, tenemos las máquinas, las canecas, las mangueras y ellos compraron el producto, se llama Probluc, es un producto nuevo desinfectante que es mejor que el hipoclorito. Estamos con un grupo de amigos de La Victoria incluyendo unos del Rojas Pinilla como Eferney Redondo, Wilinton Maldonado, Jorge González, Chejo Uribe, el señor Fabio Mayorga que es acá del Rojas Pinilla y gente del Rojas Pinilla como la señora Marta Don Laureano que colaboraron para esta causa. Ventanas, puertas, pasillos, andenes, postes, entre otros lugares, han sido desinfectados por la comunidad participante en esta actividad. Hay varios barrios que están comprometidos y en esto esperamos más apoyo de la administración de pronto municipal, lo está haciendo bien también, llevan acuazán, llevan fumigando y eso, de la parte privada también queremos que nos apoyen, es algo necesario en nuestro municipio, hay barrios que no tienen la capacidad económica para hacerlo, como se ha mostrado en otros barrios que tienen hasta cabines de desinfección y todas esas cosas. Nosotros qué necesitamos, que nos colaboren con los productos, gasolina para la camioneta, para la motobomba y seguiremos trabajando por todos los barrios. Finalmente el líder comunal hace el llamado a los angeliños para que acaten las medidas sanitarias preventivas obligatorias, quedándose en sus hogares. Que sigamos en la cuarentena, que hagamos caso a las normas que establece la ley, que seamos prudentes, que salgamos a lo necesario, que no nos aglomoremos tanto en partes como el mercado, como en los bancos, que cada día se ven muchas cosas y la gente critica esto. Y decirle a la comunidad que con la ayuda de Dios todos vamos a salir adelante.